El clásico está de vuelta. Será la edición número 305 de la historia. Los morados han ganado 116. Los manudos, 96. Parece que el clásico son los partidos que menos hay que motivar al jugador porque el jugador lo viene viviendo hace tiempo. Entonces, ellos saben lo que es, saben lo que representa para el club, para la afición. El Morera Soto tendrá su partido, el último con buenos recuerdos para los rojinegros. En este lugar, la Liga Deportiva La Juelencia ha vencido 51 veces a los morados. Y los aprisistas han salido con 3 puntos en 34 ocasiones. La historia de este partido no lo marco yo. Este, hay cualidades alrededor de ambos equipos que, inclusive se dice que es un partido diferente. O sea, todo aparte. Podríamos estar los dos en último lugar, que es clásico. Y hay que ganarlo. Los manudos están ante una racha que tiene más de una década de no conseguir antes a prisa. Que es vencerlos en 3 clásicos consecutivos. Algo que no logran desde el 2002. ¡Suscríbete al canal!